este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo bueno gente pues eso no ha reideado aumé voy a dar una vuelta motopico tengo un tío aquí metido en la rama en la tarjeta pues no tengo nada jaime un qué 2f1 voy me inmolo es las tiro no tengo que abrir ahí abajo tengo que seguir tengo que ir venga voy pero estar aquí esperándome no lo sé pero está abajo 100% vale estoy abajo como te has tirado? si saben que estamos arriba este se ha pegado la fuga por la otra subida a jaime la subida es la del parkour no? no sé hay que ir al reciclador a un tío eh la lampe? no yo estoy en casa con la madera una caravana que lo dices? hostia que viene no? hostia que tengo aquí pues van con un pam no? yo quiero una caravana de esas tío uno muerto eh si? si si y que llevan? se va a llevar otro la caravana mira es que llevan que han matado me han matado me han matado dos he tumbado dos dos? si queda aquí uno solo sigo yendo sigo yendo lo llevo toda la mierda encima eh me han matado me han matado yo también le he dado unas cuantas eh que está dentro de la cara me han amontado me ha dado una? me ha tirado tío ah que mancada es que pueden respawner en la caravana bro loco pero si este está lleno mierda claro respawner en la caravana no? buah este tenía este tenía Jaime la la ballesta tío para haberlo matado no puedes recuperar cosas eh llevo 70 scrap 300 de tela creo que llevo casi todo lo mismo si le pego la ventanilla con la con la lanza jesos tío madre mía si llego a tener ballesta ahí ese estaba muerto pues ya que estoy voy a entrar aquí al aeródromo tío la caravana eso mola que puedes respawner adentro no? eso molaría mucho eh veo 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 la caravana donde? en E se ha bajado estoy con tío en el aeródromo antes de entrar para adentro al aeródromo? si si esta dentro del aeródromo aquí en E en esta me lo viene para acá? si esta ahí parado donde? aquí tira para ellos yo voy aquí con una piedra en la mano dentro del aeródromo? si lo veía a través mira esta aquí esta aquí esta aquí si esta aquí me dispara es que no te veo vale lo veo lo veo va por ti si si lo veo mira por mi son dos no? no es un zombi tío me he pegado al escopetazo loco me estas looteando? me lootea me lootea me lootea esta buena y se se queda ahí la otra? buena muerto no? eh otro otro me he muerto de radio muerto buenísimo te puedes quitar la caravana? muerto si dos tíos no se la puso de la vez al lado pro ven en frelly stop la llave de la caravana no la lleva creo porque si te puedes montar la puedes llevar que lo tienes que montar dos tíos en la rama por el zombi con su propia granada se mata o que? baby voy para allá Jaime compañeros hay caja en la caravana? hay caja en la caravana? tiene que haber cosas si había una tarjeta verde esto Amper necesito que te saquen la motosierra loco si he dejado una más de una me voy a prender las piezas buenas tiene pochas eh? estará ya la tarjeta para hacerla Jaime vamos a ir a dar una vuelta quieres una divi? vente vente al bunker cuantos pepos se gastaron? pues pocos chavales no es que la casa estaba abierta arriba se tiran abajo una pared de piedra y una hecha para 12 pepos el bunker reventaron las puertas del bunker es 15 pepos nada no gastaron nada y que se llevaron lo que no se es que yo me quedé me quedé en plan cuando estaba raideando porque yo tenía un saco todavía en el bunker responé ya estaban ahí yo no me levanté ni nada no entiendo como me mataron tío si no se ve el cuerpo ni nada se acaba de meter un tipo abajo si, si, si vamos a full por air no? llevamos dos uno nos lo esperamos cuando salga vamos a estar abajo haciéndose vale va a salir lo mismo sitio que va a ir hello puede ser que esta puede ser que esta hecha venía con la tarjeta queréis ir para el puerto? vamos se han llevado mucho? na compo y todo eso pero a ver si se han llevado para lo que han gastado se han llevado una mierda literal se han llevado una mierda para lo que han gastado pero la putada pues eso que ahora yo me conecto no tengo muelles no tengo armas tienen una fililla y pico de armas pues no tengo nada tengo que volver a empezar en la putada pero ellos han gastado pues para 4 mierda si? o ha sido tu alcanzando el linterna no yo no pues yo he visto el linterna sigue corriendo eh le da una le da una le da una le da una otro 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 tu izquierda arriba arriba izquierda encima de la de la casa que puto raton dime que lo han matado muerto muerto tío las ruedas de ratón lo que dije ayer me van a matar por las ruedas de ratón tío pues ya tenemos semi pit to 50 no? espérate que buscamos 6 y yo no lo veo ah no lo ves? espérate que llegue no tengo lubos nada que estoy en china tío oh 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 me cuidan ala menos mas que te las comio tu me cortaba la cubra de la jeringa este tiene guantes anda que nombre que tiene se hace el video ya que está tu cuerpo vamos a hacer la tarjetica no? voy a ponerme el full logo este vale eh eso el boss si 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 eh donde se pone el posible vale que esta lo de la tarjeta verde eh si eso muerto pero ese no eh muerto 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 que tiene ese ampere? este eh 100 de scratch cuerpo de AK y combos que no me caben si podeis lootear de las caleras que lleva a mi pasillo voy voy para allá ah no me va full pero me va bien eh ampere pídanle al interruptor de la torre el interruptor de la torre voy para allá uno arriba en la grúa en ese 590 y otro abajo puseando si si esta cogiendo una caja si se baja se baja voy para allá cerrado abajo ya yo no los veo bro en la esquina de dentro ya de la torre pero en la esquina muerto mp5 si? si si lleva mp5 y el otro esta dentro donde esta es que no se decirte el almacén que hay allá vale ha dado mucha hay otro en la grúa se donde esta el almacén hay otro en la grúa eh vale lleva una me tengo que curar uno en la grúa y el otro la esquina justo en la esquina en la esquina detrás de la grúa detrás en la esquina de fuera solo queda uno vale solo queda ese el de la grúa si me cubres que le subo es ese que dispara eh esta abajo esta abajo en la esquina abajo lleva 3 lleva 2 viene otro la mp5 la podéis lootear eh viene una viene una le da una de ballesta muerto 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 por detrás mía me ha matado uno por detrás joder la mp5 esta aqui en este lado si puedes venir a por ella iban picando jaime donde esta vale la veo en mp5 ese ese cuerpo tienes que lootear bro me cubre vale veo al tio donde esta en el muro de SW por donde estaba la amper aquí esta mi cuerpo puedes lootear puedes lootear tranquilo ahí la tengo lootea y vaqueamos eh no se que tirar no se que tirar vamonos vamonos bro de todo el spray mas de una bala tu vamonos llevamos muchas armas loco ya esta loco ya vamos para arriba en un momento si llegamos con esto que tengamos un retake gg vamos a sacarnos al aerodromo otra vez o deberiamos ir a la estacion de trenes en verdad porque este el cheto se ha hecho el aerodromo seguro eh un tio delante dos le da 3 le da 3 uu esta un tiro tio wonder esta un tiro esta un tiro dale dale muerto 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 buena 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 se quedo un tiro bro he reventado los dos dos he reventado los dos uu un monton de jeringa primero cayo easy dejame alguna en el cuerpo me ha chusca las mia ahora me eja y me estoy bajando joder no viene a margar estas balas llevo la roja oh no lleva arma no un tio picando pega a casa a ver si lo mato estan aqui estan aqui eh porque voy con compuesto si mato uno lo loutea ok llevo hilo encima 40 hilos tio si rompeame 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 sale uno sale uno uno muerto esta dos muerto buenisimo jame lute este este tiene dos holo quiero mucho ese? si yo tengo dos semi y un thompson me voy eh corre si me voy me voy tres armas 250 desk loco vale ve una a la izquierda corre 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 esto son corkes los que no tienen que ir a una caja de armas No, la verdad no puedo hacer nada ¿Por? No sé, no dejo de estornudar Literal, estoy en un P.E.P. y comienzo a estornudar Dale Uh, te está haciendo alérgico el P.E.P. Sí Veo un Naka ahí al fondo Vale, uno dentro Se ha bajado abajo a la tubería, ¿no? Hay uno dentro, lo escucho Sí, sí, sí No encuentro ningún fusil El problema es si sale por algún otro lado Yo estoy en la otra en el parkour Me matan Me matan muchos de costado Tres Atrás de ustedes ¿Y vienen para acá? Eh, no No, no Típate rápido Los vean, Pe Y vienen para acá, vienen para acá, están aquí cerca ya, eh Bueno, está Me repito, me repito No, está de milagro Vale, la tengo encima ya La una Son dos los que tengo aquí encima Otro Otro Otros son Yo he visto estos dos pero no se Quiero agrandar a los Buenisimo Buenisimo Solo Llevo arma Si se Lo que no tengo son curas ¿Te has traído el fuse? No porque pensé que eran estos Creo que se han escapado Se han escapado Kolker Se van dos corriendo de aquí Eran ellos seguro Se han escapado Han salido por el parkour No, me matan bro Me pegan otro compuesto Gente campeando en casa Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 A darle paz a ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos